¿Por qué? ¿Complicada? ¿Por qué? ¿Por qué complicada? Te lo tengo que preguntar a alguien que no tengas ganas de contestar. Dime. Vale. ¿Te has sentido traicionado por Mbappé? ¿Traicionado? ¿Por? Yo entendía que teníais una muy buena relación. ¿Sí? En la concentración. ¿Por favor? En la felicidad entre vosotros. Sí, sí, sí. ¿Quién no te haya llamado para decirte me quedo en París? No, cada uno tiene que estar en su cosa, focalizar en su cosa. Pienso que Mbappé otros jugadores. Si quiere hacer cosas, no me va a llamar para decir, tengo que hacer estas cosas, ¿qué tengo que hacer? Porque cada uno decide de su futuro. Yo no soy el, ¿sabes? Yo estoy aquí, tranquilo, y ya está. Preparo el partido de sábado y cada uno hace lo que quiere, que está bien para él. ¿Estás sorprendido? Que no viene a Madrid, como todos, pero luego él tiene sus cosas. Y ahora es jugador de París y ya está. Nosotros tenemos un partido sábado. Tenemos que preparar bien este partido que es muy importante. ¿Sabes que la gente aplaudió mucho tu mensaje en redes sociales con el escudo del Madrid en ese momento? ¿Sabes que para la gente de Madrid fue muy importante eso? ¿Qué querías decir? No, pero eso no es contra Mbappé o contra no sé quién. Eso es porque a mí me gusta y amo mucho el Real Madrid. Es el mejor club del mundo y eso es más importante que todo. Y tenemos que estar concentrados todos para el sábado y ya está. No hay historia de traición de este u otro u otro. No es así. Porque hubo también la foto que pusiste en una foto que se interpretó de que era una forma de hablar de la traición de Kilian. No era eso. Si mira mi Instagram, tengo 10 fotos o 15 de Tupac, que es mi favorito. No hay nada que hacer con el fútbol. Son cosas de Internet. Estoy en la realidad. La realidad es aquí. Pero la realidad de Internet, ¿sabes tú que es complicada? Sí, pero a mí... No, pero a mí no. Pero no voy a meter una foto para meter un mensaje. Si tengo un mensaje, voy a ver a la persona y hablo con la persona. Y el escudo de Madrid, como te he dicho, es porque para mí Madrid es el mejor club del mundo. Pero es para mí. No es para mostrar o decir este es un mensaje. No, no, no. Es este escudo que sábado tenemos que ir y ganar la Champions. Y ya está. Y estoy contento que la gente está contenta.